El reajuste de remuneraciones de forma porcentual de un 5%, esto ocurre desde el mes de diciembre del 2012 hasta noviembre del 2013. Bueno, y también a su vez un reajuste del porcentaje de los aguinaldos, tanto para este año de Navidad y para el próximo mes de septiembre del año 2013. Y algunos porcentajes adicionales, tanto en bonos de escolaridad y algo nuevo que se obtuvo en esta negociación fue un bono de vacaciones que iba a ser cancelado en el mes de enero del año 2013. ¿Lo deja conforme a esta negociación, considerando que ustedes pedían el 8% y llegan finalmente a un 5? A ver, en una negociación siempre hay que ceder. El tema está en que nosotros, tanto este gobierno como los gobiernos anteriores, no han sido capaces de negociar un porcentaje que sea un poco más digno para la hora que realiza el funcionario público. Nosotros efectivamente estábamos solicitando un 8,5%. Esta oportunidad llegamos a un acuerdo del 5%. Acá hay un tema que también es importante y no menor. Este acuerdo lo firmaron los 14 gremios.